Antes de ayer sufrimos un robo de las herramientas de mano de la carpintería, de nuestra carpintería. Hace dos semanas atrás decidimos abrir los talleres en los que la gente necesitara venir a trabajar para tratar de afrontar la crisis que se está viviendo, sobre todo con el tema del costo de los alimentos. A pesar de que somos una escuela y las escuelas están cerradas en este momento, dijimos vamos a abrir para poder dar una mano en eso. Y bueno, lamentablemente el lunes a la tarde una persona se ve que había estado vigilando porque esperó que se fueran los chicos que estaban trabajando. En nuestras cámaras se ve como 15 minutos después de que se termina de cerrar todo y apagar todo, se rompe de repente una ventana que estaba sin terminarse, entra una persona cubriéndose y se va llevando todas las herramientas chicas que estaban en el taller. Las dos máquinas más caras y que más nos duelen son dos ingletadoras grandes, nuevas que teníamos, que habíamos comprado con el proyecto Banco de Herramientas del Ministerio de Desarrollo Social a fines del año pasado, o sea que eran nuevas. Y que son las máquinas que se usaban principalmente para hacer los componentes de la fábrica de vivienda que estamos queriendo poner en marcha. Así que bueno, fue un golpe grande, un golpe desde lo económico y también un golpe anímico para los chicos. Y nosotros, el San José Obrero, veníamos, yo le decía, mal acostumbrados porque en los 6 años que tiene la fundación habíamos tenido un pequeño robo muy chiquitito al principio, en el 2017, y este fue el segundo. O sea, nos habíamos relajado porque el reconocimiento social que tiene todo este trabajo sentíamos que nos protegía. Bueno, la conclusión es que las crisis sociales como la que estamos empezando en este momento van deteriorando los códigos y van rompiendo la sociedad y entonces en ese momento ya no hay nada que esté protegido.